Bienvenido a nuestra serie especial de oportunidades de negocios altamente rentables de bajo presupuesto diseñadas para nuevos emprendedores y dueños de negocios en México y Sudamérica. En esta serie de muchos vídeos, exploraremos oportunidades de negocio que se pueden iniciar con sólo 2.000 dólares o incluso menos. Sabemos que la inversión inicial es una consideración clave al iniciar cualquier negocio y estamos aquí para brindarle inspiración y consejos prácticos. En este vídeo, hemos seleccionado algunas ideas de negocios de indumentaria femenina que se adaptan a presupuestos más ajustados, perfectas para nuevos importadores y emprendedores en esta región. Desde importar productos únicos hasta iniciar pequeños negocios locales o mayoristas, cubriremos una variedad de opciones. Sobre todo, recibirá asistencia en vivo del equipo de MachanaBazaar.com todo el tiempo. Biquinis y trajes de baño de calidad. Mostramos una amplia gama de modelos de bikinis y trajes de baño de alta calidad, directamente desde China. Estos productos están diseñados para satisfacer las demandas de los consumidores mexicanos y sudamericanos, lo que los convierte en una elección perfecta para tu negocio. Inversión mínima Comenzar un negocio de importación con una inversión inicial de $2,000 es una realidad con MachanaBazaar.com. Te ofrecemos una solución rentable que te permite ingresar al mundo de la importación sin comprometer tus recursos financieros. Comenzar un Entendios Comenzar un ELETP Comenzar un ELETP Comenzar un ELETP Comenzar un ELETP Ventajas de exportación No solo te ayudamos a importar productos de alta calidad, sino que también te brindamos información valiosa sobre cómo aprovechar las ventajas de las preferencias comerciales entre México y Estados Unidos. Esto significa que puedes exportar los mismos productos a los Estados Unidos y aumentar tus ganancias. Ventajas de MyChinaBazaar.com En MachinaBazaar.com te brindamos una serie de ventajas cruciales. Variedad sin límites Nuestra plataforma te da acceso a una amplia gama de productos, desde bikinis y trajes de baño hasta una variedad de artículos de alta demanda. Tu negocio puede diversificarse y crecer de manera constante. Precios competitivos Negociamos acuerdos con fabricantes para que puedas obtener productos de alta calidad a precios competitivos. Esto te permite maximizar tu inversión inicial y aumentar tus márgenes de beneficio. Control de calidad Nos enorgullece garantizar la calidad de cada producto Nuestro equipo de control de calidad se asegura de que cada bikini cumpla con tus estándares, lo que te brinda tranquilidad y la confianza de ofrecer productos de calidad a tus clientes. Asistencia logística No te preocupes por los detalles del proceso de importación. Nosotros manejamos el proceso de envío, aduanas y logística para que puedas centrarte en hacer crecer tu negocio y mantenerlo funcionando sin problemas. No te preocupes por los detalles del proceso de control de calidad se asegura de que cada bikini cumpla con tus estándares. No te preocupes por los detalles del proceso de control de calidad se asegura de que cada bikini cumpla con tus estándares. Usamos la ventaja de las preferencias comerciales entre México y Estados Unidos. Exporta tus productos con éxito a un mercado más amplio y aumenta tus ganancias. Si estás buscando oportunidades emocionantes para iniciar un negocio de importación y deseas aprender más sobre cómo tener éxito en este viaje, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Te invitamos a unirte a nosotros en esta emocionante aventura empresarial. Por favor vea hasta el final de este video. Cada semana subiremos muchos más videos de otros productos de bajo presupuesto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.